El primer saludo de este video es para Marinette, el segundo saludo de este video es para Mariana Y el tercer y último saludo es para MiaGamer Y bueno, si quieres un saludo no olvides dejarlo en la parte de los comentarios Bienvenido a este video y en este video vamos a estar viendo algo que tiene que ver muchísimo con esta actualización Y son cosas que no sabía sobre esta próxima actualización Y en este video te lo voy a estar mostrando Y pues bueno, primero tenemos el Tokalai Mix que tiene mucho que ver con esta actualización Y pues bueno, ya que estamos por acá podemos ver que no han cambiado las letras Pero por acá tenemos un video que obviamente ya lo vimos en un video anterior Y si quieres ir a ver ese video por acá te lo voy a dejar Y pues bueno, podemos ver que al lado está un personaje que tiene una nueva libreta Que la verdad está muy bonita y también tiene un nuevo peinado con una nueva ropa Y bueno, estos tres personajes tienen nueva ropa No sé si se acaban de dar cuenta Pero en la parte de abajo nos sale una encuesta que nos ponen a escoger entre estos dos Yo la verdad prefiero el nuevo que es este que son como unos pañuelos La verdad está muy bonito a la caja Creo que me gusta mucho el diseño Y bueno, ya en la parte de abajo nos sale otra encuesta Que la verdad no sé como qué sería Pero a mí la verdad también me emociona demasiado esta próxima actualización Después tenemos otra encuesta Bueno, antes de eso podemos ver en la imagen que sale al lado Que es como un video y podemos ver un nuevo escritorio y nuevos objetos Y en la parte de abajo nos sale otro video Y también una encuesta que nos ponen a escoger entre el libro y también un balón de basquetbol Que creo que se me hace un poco más divertido el balón Y bueno, ya esta es la última encuesta Y nos ponen a escoger que tendríamos en nuestro callejero o local Y bueno, yo le voy a estar poniendo que la libreta Porque sería un poco raro tener ahí adentro un espagueti Ya en la parte de abajo nos salen varios objetos Que están relacionados con esta próxima actualización Que es una libreta y varias cosas La verdad están demasiado bonitos Y me gustaría que fueran completamente gratis Que salieran en regalo Y bueno, ya luego tenemos por acá el video Que nos muestran demasiadas pistas y cosas secretas Que tal vez no viste o tal vez sí viste Pero bueno, primero podemos ver la fachada de esta próxima escuela Que la voy a estar viendo más detenidamente Primero podemos ver que en la parte de arriba tenemos el nombre Que se llama OK Street High Y luego podemos ver que tiene varias ventanas Y son como tres pisos O sea que por dentro va a tener tres pisos O sea que va a estar demasiado grande esta escuela También luego podemos ver el salón de clases Que creo que vienen demasiados objetos Así que los vamos a estar viendo más detenidamente Primero por acá podemos ver una estantería con varios libros Que bueno, recuerda que todos estos libros Te pueden servir para tus decoraciones de tu casa Y para, bueno, roleplay y todo eso Pero bueno, tenemos reglas y cosas como para la química Y todo eso Muy bonito Pero lo de química creo que yo no lo usaría Se me hace un poco aburrido Pero también está muy padre que lo tengamos aquí En este salón de clases Luego en la parte de atrás podemos ver un pizarrón Como de tecnología o tecnológico Que podemos ver que tiene varias imágenes Pantallas y todo eso También en la parte de abajo tenemos varios personajes Que tienen nuevos peinados Y nuevos cabellos que no tenemos en el creador de personajes La verdad están demasiado bonitos Y también tenemos obviamente nueva ropa Que no sé si van a venir con esta actualización Yo creo que lo más probable es de que sí Pero bueno, no sé Tú coméntame en la parte de los comentarios Si crees que esta ropa también va a venir en la actualización Y todas estas Todos estos accesorios Y todos estos cabellos Pues bueno, también podemos ver acá Otro personaje que tiene varios objetos Y también un pequeño gorrito Que también está muy bonito Y también un nuevo peinado Y pues bueno, creo que ya sería todo De esta parte del salón Y por acá tenemos otra parte Que es lo de Halloween Y bueno, pudimos ver que tenemos varias decoraciones Primero tenemos unos globos de temática de araña O bueno, en general tenemos unos globos Con temática de Halloween Y ya en la parte de abajo tenemos Este peinado de esta niña Que tiene como unos lentes en la parte de arriba Y también podemos ver nuevos personajes Que tienen pulseras Y también tienen aretes No sé si toca boca en el creador de personajes Va a agregar aretes O estos peinados ya va a traer aretes La verdad no estoy completamente seguro Pero por acá podemos ver otro personaje Que trae este nuevo teléfono Que es gratis Y que ya lo habíamos visto anteriormente Y luego por acá podemos ver Estas pastillas Que como ya vimos en el video anterior Si lo metes en un refresco Explota Esto también está demasiado divertido Pero no sé si lo van a agregar En la actualización O bueno, si van a agregar Esa animación De que le pongamos una pastilla A los refrescos O a cualquier bebida Y explote Creo que sería demasiado divertido Pero bueno, yo luego por acá Estamos en la parte de las fiestas Halloweenescas Y tenemos por acá Un primer atuendo Que son estos dos atuendos De gala O no sé cómo llamarlos Pero podemos ver Que tenemos un vestido Y también un traje nuevo Luego por acá tenemos Otra pareja Que tiene esta niña Un traje Que está de color blanco La verdad está muy bonito Y el otro trae un disfraz Que lo podemos conseguir Completamente gratis En el área de basurero Luego por acá podemos ver Una botarga de dinosaurio Y también tenemos Más atuendos Que es uno de sirena Y un vestido Y otro vestido De color rosa pastel La verdad están demasiado bonitos No sé tú Coméntame en la parte De los comentarios Si crees que toda esta ropa Va a venir en la próxima actualización Creo que sería Una actualización demasiado grande Y no sé si va a costar Tan económica O va a costar Más de 5 dólares La verdad todo eso Todavía no lo sabemos Y por acá tenemos A este personaje Que les voy a mostrar Algo que está Demasiado padre Que no lo habían sacado En ningún otro baño Que son Algunas toallitas Higiénicas Que es lo único Es el único baño La verdad se me hace Muy padre Que tengamos esto Aquí en este baño Y bueno lo digo Porque en los anteriores baños Y en las anteriores Escuelas No lo teníamos Y se me hace muy buena idea Que ya lo tengamos aquí La verdad es tan muy bonito Que tenga esto Ya por acá tenemos la fiesta Y creo que ya es todo el video De esta parte Pero tenemos un video De la parte de TikTok Y bueno primero podemos ver El cielo Y ya después podemos ver Esta escuela De tres pisos Que también está muy bonita Y ya después vemos A Regina También vemos Toda la escuela Y todo eso Bueno creo que ya Lo que estamos viendo aquí En este video Ya lo vimos en otro video Pero esto es como Un pequeño resumen De todo lo que sucedió Y la verdad me gustó mucho Todos los accesorios Y todos los colores De esta próxima escuela Pero bueno Esta escuela Posiblemente va a salir El lunes O si no va a salir El martes Pero bueno Tu debes de estar al pendiente De este canal Y también Del canal oficial De Tocabocas Pues bueno Espero que te gustó Mucho este video Y que te haya servido Fue un video Un poco cortito Porque fue un video Informativo Sobre esta próxima actualización Que la verdad Se me hace demasiado divertida Y demasiado grande Porque es una escuela De tres pisos Y aparte vimos Varios outfits Y ropa nueva Que posiblemente Va a salir Con esta actualización Así que bueno No olvides suscribirte Darle like Comentar si quieres Un saludo Para el próximo video Y ahora si Sin nada más que decir Me despido Hasta pronto ¡Suscríbete!